Las lluvias siguen acompañando a los vecinos de la región brunca y según el análisis de los expertos hay cantones en nuestra zona que tendrían una temporada seca muy corta con respecto a otros años y debido a este contexto del fenómeno de la niña estas zonas podrían incluso tener una temporada seca mucho más corta es decir prácticamente podría ser desde mediados de enero hasta finales de febrero porque ya en marzo nuevamente empieza a llover en la zona como parte de la normalidad pero debido a este antecedente que tenemos del fenómeno de la niña estos cantones que he mencionado los que están más al sur del país son los que todavía permanecerían lloviendo en esta primera quincena de enero y sería hasta la segunda quincena que ya podrían experimentar un periodo que llamamos como de tipo verano verdad aunque repetimos va a ser un verano un poco más húmedo que el usual debido al fenómeno de la niña. En Pérez Celedón sigue lloviendo durante enero aunque los expertos indican que la época seca ya está instaurada en esta parte del sur. Hay una zona en el pacífico sur que sí si hablamos por ejemplo la zona de Pérez lo que es esa zona de valles el valle del general que sí prácticamente ya está entrando en su periodo de verano sin embargo siempre hay una región en el sur sur que llamamos donde están por ejemplo los cantones de corredores de golfito incluso osa que todavía permanecen lloviendo incluso en este mes de enero. Mejor siga aportando el paraguas o la sombrilla por cualquier eventualidad.